La Constitución a los extranjeros que residen en México participar en actos políticos, esto de acuerdo con la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEF ONG. Belinda apoyó a candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia en Morelos, y asistió al AMLO Fest, cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. Se ordena dar vista a la Secretaría de Gobernación para que en ámbito de sus atribuciones determine que a su derecho convenga, señala la sentencia de los magistrados electorales, debido a que, se concluyó que la también actriz, de origen español, reside en el país en calidad extranjera, por lo que en términos del artículo 33 de Constitución, violó la ley. El caso resulto fue una denuncia interpuesta por el PRD, que según su queja del pasado 22 de junio, la cantante participó en un acto proselitista, al entregar bienes con fines electorales a pobladores de Jojutla, Morelos, uno de los municipios más afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Celebridades Virales Sociedad